Te quiero ir mejor ¿No? Porque ya empezó la noche Bueno, por fin Después de todo Ya desbogueamos las puertas Creo O vamos a ver Vamos a ver Si las podemos volver Ok Creo que ya va a funcionar Creo que se desboguean Cuando dos personajes Pasan al mismo tiempo Pero bueno Ahora de matar Ahora sí Para que vean Verdadero poder Bueno ¿Cuál es el verdadero poder? A ver si puedo Ah, no es un conejito Qué lindura Pero bueno Bueno, ¿pero qué es eso? Ah, ah No, no, no Deja entrar Lo deja entrar Lo deja entrar Ah No, pobre Ah Ayuda Son demasiado No te resumen A las puertas Es que eso No me la creo No, no maten al guía Uf ¿Qué es eso? No sé Pero ya se bogearon Entrar las puertas Eso es malo Se pasan bogeando En las puertas Esto ya es divertido Ya aquí me quedo Y a matar Ah, no Este es el pico Este es el pico Ah No, no Buena, buena, buena Ay, oh Pero bueno Vamos a defender al guía Ay ¿Qué es esto? Pero ¿qué fue eso? Sí que fue Pero Este Nada No No me alcanzo a pegar Me alcanzo a pegar F Bueno chicos Ha llegado el momento De ampliar La casa Así que no sé No sé cómo ampliarla Por momento Voy a hacer esto Unos detallitos Ahí todavía quedó Una casita con detallitos Me parece una que ya No puede pasar Ay no ¿Qué hice? A ver esto qué es Creo que es un ojo normal Común y corriente Bueno No tan corriente y común O sea Un ojo volando Eso sí A ver Ahí está Y otra vez Con las puertas Ok No sé Bueno pues Ya como que así quedó La casa Vamos a expandirla Esto es Esparta Ay me está pegando Me está pegando Ok Con tres golpes Y así Eso de vida Y No No te la acerques No no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí te sale el bogey Espera un momento Ya No ¿Qué haces? No te alejes Vente Bueno ya solo falta una puerta Ahí La creamos Y ya con eso Ay no se bugeyó No se bugeyó Esto no es extraño Que se bugeyó Las puertas Eso no es extraño No hay no La echamos Ahora era todo un fail ¿No? No te bugeyó No te bugeyó La puerta Por La puerta Por ahí Rápidamente pasamos Por esta puerta Bueno más bien Vamos a crear La puerta No se bugeyó Esa puerta Ahí está Ay no más Esto es parte Que defenderá No manches Ahí está Ah Síganme Síganme feos No manches ¿Qué es esto? Ah ya ¿Qué es el mono? Uh Anda nada Corre Me mata Ah Muerto Bueno pues aquí Aparecimos De la nada No no ¿Por qué se mueve el mono? Ahí está Por fin A ver A ver Atacando No me traques Porfa Que tenga nada de vida Casi Tengo menos de la mitad Así que no sé Ah Bueno esto Está muy fácil Ah que me pegó Perdón Vamos a expandir Ahora sí ¿Qué es esto? Ah que es moneda Bueno ahora sí expandir Otra vez Tú No me la creo A ver Anda nada Y tú Ah Ahora sí corre No tengo nada Para curarme Aquí vienen estos No Me ataco No más Bueno Aquí vamos Otra vez A ver Por esto Ah aquí tengo justamente Para Para curaciones Debes saberlo Bueno Gracias porque La tumba está así Pero bueno Vamos a ver Vamos a derrumbar Esa tumba No está Bueno ha llegado la hora Vamos a expandir esto Una vez Espera un momento Eh Esto Ok sí Pared de madera Ay ¿Qué es esto? Bueno con esto ya lo hacemos Vamos a bullear De las puertas No 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 te la creo Que estén todas bulleadas No me la creo Que estén todas bulleadas Ay Terraria Espero que les haya gustado este video Si es así Apóyeme Dejando un like O que comento Que se suscriban Hasta la próxima Adiós No Se suscriban No 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 BO